Salernitana que tiene una defensa realmente muy mala. El Napoli, comentaba el otro día con Paco Gabriel, equipo de élite esta temporada en Europa, ¿no? Sí, por supuesto, y muy probablemente el próximo campeón, ¿eh? Muy probablemente el próximo campeón de Italia. El próximo campeón de Italia. Y te decías que el Chucky no jugó bien o no te gustó. Tuvo como 15 minutos, ¿no, Paco? Bueno, muy buenos. Y lo demás realmente no, no está en ritmo, todavía no se le ve bien. No solamente a él, sino a los jugadores del Napoli que estuvieron en la Copa del Mundo. Les está costando trabajo a él, a Sielinski. Pero hoy fue titular, ¿no? Es importante que haya aparecido titular hoy. Dionisio Estrada, dio hace unos días declaraciones Guillermo Ochoa de que el tema fue el pasaporte, pero que sí le habían buscado a él equipos grandes en su momento. El PSG sí es sabido, pero surgió lo del Clembuterol. Pero otra vez en equipos tan goleados, pues esto al final le afecta a él. No, y fue lo que establecí en su momento. A ver, qué bueno que se va, que emigra, qué bueno que una liga como la italiana de las cinco mejores del mundo. El problema es al equipo que iba, que lamentablemente le juega mucho en contra a Memo Ochoa. Sí, entiendo que es salir de su zona de confort. Ahora él decía, siempre ha recibido ofertas de equipos buenos. Entiendo que tiene 36 años. ¿Por qué no se concretan? Yo lo que digo, es un equipo de mayor perfil, un perfil más cercano a estar entre el 10, el 8, el 7, el 11, tal vez, sino este equipo malísimo de Salernitana, tal como lo era el Granada, el Ayaccio y hasta el mismo Málaga. Y hasta el mismo Málaga. Tiene una relación muy cercana con su representante, pero pareciera que no le ayuda. O sea, en Asia no podría hacer este tipo de cosas mejor. Bueno, yo aplaudo lo que hace Ochoa. Tres veces titular en Copas del Mundo, 2014, 2018, 2022. Cinco mundiales en total. Cinco mundiales en total. Ha jugado en Francia, ha jugado en Italia, ha jugado en España. En Bélgica. En Bélgica, con el estándar de Lieja. ¿Qué más le puedes pedir? Yo creo que él hace lo que quiere. No, bueno, es portero. Que no le clave siete Chile, que no le clave siete Atlético de Madrid. Hoy le metieron dos, nada más. Qué bueno. Y fue figura, ¿eh? Es que, a ver, pero eso es relativo, porque yo alguna vez cuando me decían... Porque yo me acuerdo de una discusión que tuve contigo, de Toño Rodríguez. Si tú lo querías en Chivas o no en su momento, y me decías, hizo 40 atajadas en partidos con Lobos Guapo. Es que Lobos Guapo anduvo muy bien. Le llegaban 400 veces también, Pietro. Luces, por supuesto, luces. Pero hoy estuvo muy bien. ¿Viste el partido? Sí lo vi. Estuvo usted muy bien. Porque el otro día dices que lo viste, pero en italiano. Te tuve que narrar los últimos 20 minutos. Tuve que empezar a narrar otra cosa, don Jorge Pietrasanta. En fin. ¿Usted vio el partido? ¿Cuál partido? Aunque lo haya narrado. Pues claro que lo vi. Porque luego hay unos narra y los ve. No, ustedes ni los que narra los ve. No, yo sí los veo. No, no, ustedes los que narra tampoco los ve. No, yo sí los veo. Porque los ve con dos huevos fritos aquí pegados en los ojos. Don Jorge, yo a diferencia de ustedes, yo sí identifico a todos los jugadores en el terreno de juego. Toda mi vida los he identificado. ¿Usted hace? Toda mi vida los he identificado. ¡A toco el Nópolis! ¡A llamo el Nópolis! ¡Chau, ¿verdad? ¡Chau! ¡A llamo el Nópolis! ¡Uy, defienden dos atacadores! Tú ni narrador de fútbol eres. ¡Ah, ya se enojó! Crees que eres narrador de fútbol, pero no lo eres. Pero no lo eres. A los 80, a más los saludos. Como si la gente estuviera esperando. Saludos. Bueno, la gente sí. Les vale horro. Perdón por lucir por encima de ustedes y ser histórico en esta industria. Por Dios, pero hoy le he dado la oportunidad que ustedes estén picando y la gente lo ve a cuadro. Histórico es hacer ocho copas del mundo. Sí, no puede ser. Pero veíamos, nosotros ya sabíamos que nosotros veíamos un problema.